Voy a enseñar, ella es Luna, la gatita de mi mamá, bueno, realmente de mi hermano, pero mi hermano se la dejó a mi mamá, porque ella no vive aquí, así que ella se llama Luna, miren qué hermosa, ella estaba embarazada y parió hace como cuatro días. Voy a enseñar los bebesillos hermosos y preciosos, miren qué hermoso, no los toco porque miren, ella viene por ahí, ella viene por ahí, pero miren qué lindo, sí mami, no lo voy a hacer nada, está bien cariñosa. Y Ponchi, miren aquí, miren aquí a la Ponchi, que fue mamacita hermosa, preciosa, mi amor, ella fue ahorita a pan de los gatitos y los vio de lejito, no se le acercó y Luna la dejó, no le tiró ni nada. Como cuando vamos a la playa con animales, casi como tener un hijo, pues en mi caso me llevé mi gatita, ya es la segunda vez que ella va a la playa, así que le hice esta cajita, ahí tiene arena, para no llevarme esa caja que es más grande, así que esta va a ser un poco más cómoda para ella. Y esa misma bolsa, si ella la ensucia toda en el mismo día, pues la uso para obviamente botarla en el zafacón, que en la playa hay un zafacón. El bultito de ella, que se la había comprado recientemente, la casita y mi bulto preparado con ropa y cositas así, que también hay ahí ropa de la iglesia, porque hoy es domingo y hay que ir a la iglesia, así que nada, estos son mis motetes. Y hoy es 4 de julio, por esa razón estamos yendo a la playa, un día feriado podríamos decir, y pues nada, mi familia me había invitado desde hace una semana, y le había dicho que sí, por eso de compartir con ellos y todas las cosas que les he dicho en videos anteriores. Así que nada, vamos a ver cómo está el ambiente en la playa, la gente, todas las blogueras que voy a ver, las voy a estar grabando. Este, el gobernador ya quitó, o sea, desde mañana, para que todo el mundo esté en todos los lugares sin mascarillas, todas esas cosas, cuando aquí no estamos ni al 60% de vacunados completos, porque él dijo que hay un 71% de personas vacunadas con una dosis. Este, y también se les va a estar poniendo una vacuna a los niños de 5 años en adelante, ponche y deja eso, de 5 años en adelante, pero él dijo que ese es para el otoño, me imagino yo que será que se dio para octubre por allá, que la van a estar poniendo en la escuela. Este, porque obviamente es la población que ahora mismo podríamos decir que está en riesgo de que les dé el COVID, porque pues ya la mayoría de las personas mayores y los adolescentes, cosas así, ya se están vacunando. Eso faltarían ellos. Pero, pues vamos a ver, ¿verdad?, cómo va la situación, porque obviamente también van a abrir las escuelas y todas esas cosas. Cuestión de que tengan el protocolo bien y hagan los protocolos, pues, bien, o sea, se cumplan, porque aquí es que hacen protocolos y no los cumplen. Entonces, ¿cómo quieren salir de las cosas? Aquí normalmente salieron de eso. Obviamente, primero que todo, Dios, gracias a Dios. Y segundo, gracias a la vacuna que se ha estado poniendo desde diciembre a finales, por ahí, se ha estado poniendo y eso ha disminuido los casos increíbles. Ya no se ven los casos de 500 para arriba. Ahora son... ¡Ponche! ¡Ay, chica! Mira lo que hizo, explotó la bendita de eso. ¡No! Y obviamente también le damos gracias a papá Dios, porque esta niña tremenda, niña tremenda, gatita tremenda, ya gracias a Dios se está moviendo más. Bajó las escaleras ayer, da un poco más de brinco y cositas así. Obviamente todavía se trepan los lugares y tiene miedo al bajarse, pero ella sí se ha bajado de una que otra cosa. Pero todavía le tiene miedo a bajarse de la altura. Pero ya, gracias a Dios, está en movimiento y todas esas cosas. No corre, obviamente, todavía no corre. Ok, corre, pero como a su ritmo. Pero no corre rápido como ella antes corría. Obviamente, si se están preguntando si voy para la playa sin mascarilla, pues no, yo voy para la playa con mascarilla. Primero porque, obviamente, mi esposo está ahí al palo. Llévate esto, llévate aquello, aquello, lo otro, yo sí. Y cuídate esto, que yo lo otro, yo sí, tranquilo, relajado. Es que por lo menos la área que nosotros vamos a ir, el día de los padres, no estaba lleno. Y por esas razones que yo voy a ir. Además de que el alcalde de aquí cerró algunas playas del área de San Juan, porque la marejada iba a estar bastante alta, ¿verdad? Por eso del huracán Elsa. Y pues nada. Pero ustedes van a ver la playa y todas esas cosas, lo que yo les voy a estar enseñando y qué sé yo. Así que nada. Por lo menos de mi parte, exacto, me voy a estar protegiendo bastante. Como yo sé que la mayoría de mi familia está vacunada. Uno que otro no están vacunados, como algunos de mis primos. Obviamente los niños no están vacunados. Obviamente, y aunque ellos estén vacunados, ellos pueden ser portador de eso. Porque conozco una muchacha que ya está vacunada y le dio. Ahora mismo ella tiene COVID. Y eso obviamente no quiere decir que no te vaya a dar. Simplemente de que te puede dar, pero que te va a dar leve. Es como cuando te ponen la vacuna de la influenza. Que tú la puedes tener, pero te va a dar. Pero te va a dar, pero leve. Ay, me voy a estar poniendo la vacuna, por favor de papá Dios. Como en un mes. Hoy estamos en julio. En agosto, en la primera semana de agosto, me estaré poniendo la vacuna, por favor de Dios. Mirenla ahí, la ponche. Le traje su arenita y cositas así. Y aquí está la perrita de mi abuelo. Que quiere jugar con ella, pero ella está, ya ustedes saben, bien arica. Miren los muñequitos que le estoy haciendo a mi suegra. Bueno, yo más bien le estoy pintando la cara. Porque ella obviamente hace todo lo demás. Porque ella sabe coser y todas esas cositas. Estos son como moñitos, cositas así. Y esto es rellenito. Y miren qué brutal. Este creo que era de cuarenta y pico de pieza, no me acuerdo. Pero yo sé que ella las hace hasta de más piezas. Cada cosita de esta creo que hay como cuarenta y pico. Y este que está aquí es un nene que le acabo de hacer. Tengo que pegarle los espejuelos. Y ese lo hice diferente, la boquita. Porque el de las nenas, siempre le hago la boquita, como ustedes van a ver ahora. Esa es la nariz. Suena que la nariz le hiciera un poquito más para arriba. Y lo hice bien para abajo. Pero nada, obviamente ella le pone pelito a esta. Y qué sé yo, miren a la parte de atrás cómo está. Que está bastante cool, de verdad que sí me gusta mucho. Y miren la terminada. Miren las cositas que voy a estar haciendo para los llaveros. Todo lo que voy a estar haciendo, lo voy a estar grabando para mi propia documentación. De aquí a un año, meses, verdad, como yo empecé y todas esas cosas. Nada, este es un hilo que hace tiempo me había sobrado, que mi suegra me había dado. Que aquí yo guardo todos los hilos habidos y por haber. De todo tipo de colores. Y pues encontré este como para hacer el tipo llavero. Porque no quiero que se quede todo el tiempo estático. Como este, verdad. Que este sería todo el tiempo quedarse pues estático. Solamente se movería pues con la llave y qué sé yo. Este, pero también voy a estar haciendo de este estilo más o menos. Bueno, tengo que cerrarlo un poquito más de arriba con estas pinzas. Que son un éxito, son bien fáciles de utilizar. Este, pero nada. Estoy aquí practicando y, bueno, nudos. Que he estado viendo videos en YouTube. Y practiqué más o menos ese nudo que está por aquí. Para que se queden dos guindalejos. Porque, por ejemplo, en este voy a practicar hacer dos estrellitas. Como de este tamaño así chiquitito o más o menos así. Todo depende de cómo me salga. Este, voy a empezar a practicar primero este llavero de estrellas. Después voy a hacer otro llavero de corazón. Y al de corazón pienso ponerle brillo. Este, por el momento hacerlos así. A lo que después pues le pongo bolitas o diseñitos. Yo no sé, todo depende de lo que también tenga. Porque no es como quiero cometer tanto dinero a esto. Si lo voy a vender a un precio menos de un dólar, ¿verdad? Y esto que están viendo aquí es... Obviamente ustedes consiguen el alambre que ustedes tengan en su casa. Grande, mediano, pequeño. En mi caso el más accesible que yo tengo es este. Para mí saldría bastante barato. Ya que es una cajita. Y uno lo puede conseguir en cualquier lugar. Y de aquí yo puedo sacar bastantes. Yo puedo sacar bastantes piezas. Porque lo que corto es como de aquí hasta aquí. Le doy un doble para un lado y un doble para otro. O sea, hago un estilo de una S. Y así lo hago chiquititos. Y tienen también su propio guindalejo. Pero por lo menos estos son para estos que van a tener guindalejo. Porque no todos van a tener guindalejo. Sino también algunos van a tener este estilo. Vlog se ha convertido en tutoriales. Les voy a enseñar todo el regulo que tengo aquí. Aquí estoy dibujando unas tacitas. Le puse más o menos los colores. Porque esos son los colores que quiero pintar. Ya le di screenshot a unas imágenes que había buscado por Google. Entonces que una estrella. Oye, entonces esa estrella no va a quedar así. Porque yo me río. Dibujadas las estrellas me quedan fatales. Pero haciéndolas con las manos pues me quedan bastante bien. Pues por eso la dibujé así. Y recorté esto en cuadrado. Para yo darle aquí la misma forma. Bueno, a la parte de aquí atrás. Porque aquí es mucho más fácil sacarlo por la textura. Y nada, aquí tengo este cartón grueso. Yo siempre le digo cartón grueso a esto. Porque mírame, está gordito. Y aquí voy a estar dibujando los grandes. Los que voy a estar haciendo. Aquí voy a hacer una taza. Como de este tamaño hasta aquí. Más o menos. No sé todavía. ¿Qué estilo darle? Sé que le voy a escribir aquí. Amo el café. A otros les voy a escribir buenos días. Pero es todo poquito, poquito. Porque obviamente pienso que la masa que tengo. Bueno, la pasta que tengo preparada en la mesa. En la nevera. No me va a dar. Por lo menos para la taza que quiero. Porque la quiero hacer un poquito gordita. Porque si alguien, un ejemplo. La quiere poner en una pared. O algo así. Pues para que pueda poner los tornillitos. Este, chiquititos. Pero nada. Esos son otros 20 dólares. Mientras tanto voy a hacer eso. Creo que voy a practicar también una mariposa. Por aquí más o menos. No sé. Voy a practicar. Un par de cositas que quiero practicar. Y aquí tengo cartón fino. Y no a esto le digo cartón fino. Porque con este cartón es donde dibujo. Las cosas más pequeñas. Que se me hacen mucho más fácil recortarlo. Así que nada. En estos momentos estoy. Estoy dibujando. Cuando termine de dibujar todas mis ideas. Pues entonces. Es en que. Ahí voy a empezar a. A usar la masa. A darle la forma. Y digo masa. Dios mío. Porque es que pasa una masa. Es una pasta. Para darle la forma. Y todo ese tipo de cositas. Y nada. Este. Ya me invito también. Bueno. No voy. Pero en estos días. Voy a estar preparando también. El. El. El video de. Papel maché con cartón. Pero necesito cartón fino. Porque el grueso. Pues no es el suficiente. Que digamos. Y nada. Este. Hay cositas que a veces uno no entiende. ¿Verdad? Pero también le doy gracias. A papá Dios. Eh. Porque por una parte. ¿Verdad? No estoy cuidando a los nenes. No por nada malo. Sino porque los nenes están tomando verano. Y todo ese tipo de cosas. Este. Así que su mamá. Pues se encarga de buscarlos. Y todas esas cosas. Porque obviamente. La escuela ahora mismo. ¿Dónde están? Pues queda bastante lejos. A Gerardo se lo va a hacer difícil. Por el trabajo. Todas esas cosas. De verdad. Que ahora es como que puede entender. Como que. Guau. Dios permitió esa situación. O sea. Que las nenes estuviesen cogiendo el verano. Para yo poder enfocarme. En esta idea. Y. Y. Y hacer estas cositas. Porque a modo. Si tuviera los nenes. No pudiera darle el. El tiempo completo a esto. Porque de que lo pudiera hacer. Lo hubiera podido hacer. Pero. No hubiera podido darle. Como. El tiempo completo. O. Si no estuviese todo el tiempo aquí. Y no lo hubiera podido dedicar el tiempo a Gerardo. De compartir con Gerardo. Y cositas así. ¿Verdad? Porque normalmente estoy con los nenes. Por la mañana. Medio día. Y por la tarde. Cuando ya los vinieran a buscar. Pues yo me tendría que empezar a poner. A hacer las cosas de papel maché. Y pues. Hay que tener. ¿Verdad? Como las cosas divididas. Y que se yo. Así que. Nada. Bueno. Gracias papá Dios. Estoy. Este. Poquito a poquito. Como creciendo. Podríamos decir. Este. Eh. Evolucionando. Se podría decir. Para. Lo que es. La preparación de papel maché. Y todo ese tipo de cositas. Eh. De verdad que estoy muy contenta. Con eso que estoy haciendo. Porque son cositas que a mí me encantan. Me divierten mucho. Y qué mejor que uno trabajar en algo. A lo cual a uno le gusta. Y a mí me encanta dibujar. Me encanta pintar. Y yo poder verla. Darle. Verla de mi talento. Darle un poquito. A otras personas. Verle un regalito. Y todas esas cositas. Así que. Nada. Vamos a prepararnos. Para esta aventura. Que nos. Resta. Pues yo. En cuestión para venderlos. Lo que tengo en mi mente es. Hacer bastantes. Por eso no me he ido a la calle. Ni nada de esas cosas. Lo he puesto en las redes sociales. Pero de verdad. Como un video anterior. La gente. Muchas veces. Ni comparte. Las fotos de uno. Este. Ni nada. Nada. Nadie hace nada. Por apoyar a. A otras personas. Cuando tienen sus negocios. Cuando están empezando. Yo por lo menos. Yo cuando veo. Personas así. Que tienen sus negocios pequeños. O lo que sea. Yo los comparto. Porque es algo. Que yo quisiera. Que la gente hiciera conmigo. ¿Me entiendes? Y. Pues. Es como que. Lo compartí. Y nadie hizo nada. Yo. También no importa. Porque. El mundo. El mundo es grande. Es mucha gente. Y si no. Y si. Por Facebook. No es a través de mis amistades. Ni familiares. Pues. Hay otra página más grandecita. Que también es de venta. Pero por ahí. Todavía no he publicado. Porque vuelvo y repito. Quiero tener bastantes. Hechos. Porque una vez que yo. Yo sé que si lo pongo por esa página. Ahí se me que me van a empezar a pedir. Este. Así que nada. Quiero tener bastantes. Y decir que voy a estar. En un punto en específico. Para que las personas lleguen. Entonces. A ese lugar. Y. Pues. Se puedan hacer. La pinta. De esto. Pues mini. Llaveritos. Figuritas. Para las decoraciones. De las casas. En las mesas. En las paredes. Donde la gente lo quiera poner. Yo por ejemplo. Voy a empezar a hacer mi decoración. La quiero poner de frutitas. Y vegetales. Por eso me empiezo a hacer la zanahoria. De este tamaño. Pero. Este. Todas las que yo voy a estar haciendo. De mi decoración. Como van a ser de este tamañito. Y. Como uno le pone la parte de atrás de los cuadros Que viene bien chiquitito Y los tornillos son chiquititos, chiquititos Eso también quisiera ponérselos Sería también un éxito Pero todo es poquito a poquito, ¿verdad? Así que nada, vamos a ver de dónde podemos Sacar ese dinero para empezar A invertir y yo sé que esas cosas Con el favor de Dios Se van a empezar a multiplicar Porque en cada plan de nuestras vidas, primero que todas Las cosas, Dios tiene que estar Nosotros se lo tenemos que mostrar a él nuestros planes Para que las cosas nos salgan bien Y nada Dios sabe, ¿verdad? Que desde el principio He estado orando en cuestión De este proyecto que tengo En mi vida y diciéndole a Dios ¿Verdad? Que me dé la sabiduría, la capacidad La paciencia Para poder seguir así adelante porque a veces Soy como un poquito desesperada en ese sentido De que si no veo que me sale bien Pues ya, no quiero hacer más nada Y es como que no, madre, sigue, tú tienes que seguir Para que pueda seguir Haciendo las cosas bien, ay también quiero hacer Las tortuguitas, me enamoré tanto de las tortuguitas Me dieron un trabajo increíble Pero quiero seguir haciendo tortuguitas Y específicamente del tamaño que las hice Yo las hice bastante grandes Y lo vi en el baño que mi mamá lo puso Que cuando vaya para allá A ver si me acuerdo y grabo Para que ustedes vean Y quedó tan hermoso Oh my god, quedó bellísimo Pero nada, es cuestión de poquito a poquito Practicando y practicando y practicando Hasta que salga todo pues bien Como uno quiere y todas esas cositas Así que nada, los voy a dejar Para antes de que se oscurezca ¿Verdad? Seguir dibujando y adelantar lo más que puedo Para, bueno, seguir mañana Con el fold de papá Dios ¡Gracias! ¡Gracias!